Oración por los hijos a Jesús, buen pastor. Amado Jesús, mi buen pastor, hijo del Padre, fuente de luz, tú que das la vida por tus ovejas, guía a mi hijo o a mi hija por senderos de amor y de bendición. Nombra a tus hijos. Cuida, Señor, de estos hijos. Llámalos para que escuchen tu voz, para que te sigan y elijan caminar contigo en medio de cualquier situación. Yo también quiero caminar junto a ti, mi buen pastor, para que seas tú esa luz que disipa toda tiniebla. Envía, Señor, a tus ángeles y arcángeles a que custodien mi hogar y mi familia, y que seas tú, amado Señor, quien nos bendiga y nos guarde en todo momento. Quédate junto a nosotros, no nos desampares nunca. Te entregamos, Señor, por medio de esta oración a estos hijos tuyos. Tómalos y derrama sobre ellos sabiduría. Otórgales valentía, inteligencia y fortaleza. Dótalos de buena voluntad, autocontrol y disciplina. Padre Santo, bendícelos con un corazón noble y dales una actitud positiva para la vida. Líbralos, Señor, de cualquier peligro y guíalos a casa cada día. Los pongo en tus manos y los consagro a ti, para que seas tú, Jesucristo, nuestro buen pastor, quien los lleve por caminos de bendición y de éxito. Te pido, Señor, que estos hijos puedan sentir tu presencia en todo momento, y que sepan que pueden acudir a ti en busca de ayuda y de protección. Gracias, porque tú no los abandonas jamás. Guárdalos de accidentes y de enfermedades graves. Ayúdales a tomar buenas decisiones en todas las áreas de su vida. Concedeles la fuerza y la determinación necesaria para mantenerse firme. Que no cedan jamás ante las trampas del maligno. Oriéntalos, amado y buen pastor, como lo haces con tus ovejas. Que si han decidido alejarse de ti y vivir la vida a su manera, seas tú volviéndolos a encontrar. Que entiendan, Señor, que tú estás siempre a la espera de su regreso, con los brazos abiertos. Y a nosotros como padres, permítenos esperar pacientemente, sin prisa, con la confianza de que tú traerás renovación a nuestro hogar, y nuestros hijos van a recibir conversión y paz. Te pido, Padre amado, que estos hijos puedan darse cuenta de cuánto te necesitan y que puedan caminar con fe. Ayúdales a volver a poner sus ojos en ti, para que nada ni nadie pueda robarles las grandes bendiciones que tú tienes preparadas para sus vidas. Ahora te invito a que oremos con el Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. Padre de amor, te damos las gracias, porque a través de este poderoso Salmo 23, nos recuerdas tu gran amor y tu bondad. Creo, Señor, con todo mi corazón, en tu poder y en tu misericordia, y sé que tú velarás por nosotros, y nos sanarás el alma, cuando acudamos a ti. Tú que eres ese buen pastor, a ti encomendamos a estos hijos, que se han alejado del camino, para que los acerques nuevamente a tu rebaño. Abre el portero, Señor, camina delante de ellos, háblales al oído, dirige sus pasos, defiéndelos del maligno y sus tentaciones, aleja cualquier vicio, adicción, malas influencias, malos amores, malas decisiones de su vida. Condúcelos hacia el éxito, que encuentren empleos estables, que desarrollen sus capacidades, que sean felices ejerciendo sus dones y talentos, esos que tú les has regalado, desde antes de nacer. Elimina, Señor, de estos hijos, la ruina, la rebeldía, la depresión, la ansiedad, la drogadicción, los espíritus de suicidio, de pobreza y de maldad. Que por donde pasen, sean seres de luz, que irradien tu amor, tu alegría, tu sencillez, que honren a sus padres y sean excelentes seres humanos. Haznos fuertes como familia, Señor, haznos pequeños y dóciles, que dejemos actuar a tu santo espíritu en nosotros, para que tú te hagas cargo de nuestra vida y de la vida de estos hijos. Haznos confiados corderos de tu rebaño, Señor, danos el abrazo de tu voluntad, danos el consuelo infinito de saber que tu misericordia ve con ojos agradables nuestro arrepentimiento por tantos errores cometidos. Reconozco, Señor, que no soy una madre perfecta o un padre perfecto, y es por eso que te pido que ilumines mi mente y mi corazón para tener las palabras precisas para corregir a estos hijos sin causarles daño, para aconsejar sin herir, para poder tener el don del diálogo y de la paz. Te pido perdón, amado Señor, por todos los errores que como madre o como padre he cometido, por todas las veces en que la rabia ha invadido mi corazón y a raíz de esto causé heridas en el corazón de mi hijo o de mi hija. Sana mi corazón, Señor, para poder sanar el suyo, para poder salir adelante como familia y permite que nuestra relación mejore y sane en tu infinito amor y misericordia. Y así como dice tu palabra en el Salmo 121, que seas tú quien proteja nuestra vida de todo mal, quien nos cuide en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, mi buen pastor, guía a mis hijos por caminos de bendición. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Jesús, mi Señor y Salvador, guíanos por buenos senderos y danos tu bendición. Te invito a escribir en los comentarios la frase Jesús, mi buen pastor, tú eres mi luz y mi salvación. A ti que escuchas esta oración, quiero recordarte que cuando Dios está con nosotros, no debemos temer ante ningún mal que nos pueda aguardar en el día a día. Dios se encargará de abrir grandes puertas de bendición para ti y para tus hijos, para tus seres queridos. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con más personas para que más familias sean bendecidas y nuestro Jesús, buen pastor, pueda guiar a más hijos hacia su rebaño. Dios te bendiga.